Estamos en vivo, ya comenzamos. Déjenme poner aquí en pantalla cómo llegó el secretario de Gobernación. Vamos a tener algunas fotos del Congreso. Y es que también este tema es muy importante porque, con instrucciones del presidente de la República, Adán Augusto López de Verán, está recorriendo el país. Ya estuvo en la Ciudad de México, ya estuvo también en Chiapas, donde le hicieron un fiestón, le llevaron marimba en Tamaulipas y llega a su natal, Tabasco, en donde obviamente se siente como pez en el agua. Ahí lo tenemos en el Congreso. Y ahí lo tienen. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, realizó un diálogo participativo con legisladoras y legisladores del Congreso de Tabasco para informar sobre los alcances de la reforma constitucional en materia de seguridad. Vamos a escuchar parte de este discurso. Un minutito, escuchemos lo que dijo. Sin el voto mayoritario de los congresos locales, pues sería imposible que esta reforma constitucional viera a la luz. Por eso estoy aquí, porque este es un presidente que escucha, es un presidente que reconoce el valor de quienes nos representan en los estados. Yo sé que muchos pensaron, pues este no nos va a convencer de votar nada más por eso que nos dicen, nos está dando cova. Pero se los decimos con toda sinceridad. Esta es posiblemente la reforma constitucional más compleja de los últimos dos años. Merino Campos. Escuchemos pues, señoras y señores, el mensaje del licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Muy buenas noches. Pues ahora tengo que decir a la inversa, a todos, porque son una inmensa mayoría, y a todas las que están aquí esta noche. Lo digo así porque cuando llegamos a Nacho Mier, le hicieron el reclamo de que tal parece que en Tabasco las mujeres no hacen política. Yo diría que lo que sucede es que en una tarde lluviosa las mujeres prefirieron no hacer política y por eso hay mucho menos en número hoy que los caballeros. Pero pues ustedes saben que aquí se respira y se transpira política y que no hay un tabasqueño que esté exento de imbuirse en la pasión que esto genera para los hombres y las mujeres del trópico. Todo lo que significa ser política en cualquier excepción, pues es casi, casi motivo de vida. Y yo quiero agradecer antes que nada a mi amigo, a mi compañero de mil batallas, al gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, que haya tenido la gentileza de invitarnos a estar aquí esta tarde. Confieso, ya lo hice en el Congreso, que yo había tomado la decisión desde el altiplano, pues de no meterme en las cuestiones de política en Tabasco. Y les pido una disculpa porque yo sé que muchos de ustedes han querido pasar a saludarme, pasar a comentar conmigo sobre todo cosas de Tabasco. Y yo, la verdad, que prefiero pues respetar los tiempos del gobernador y de todos ustedes. Y aprovecho y yo quiero pedirles con toda humildad que apoyemos al gobernador de Tabasco. Carlos Merino es un gran tabasqueño que merece, pero que requiere que todos estemos a su lado. Porque Tabasco ya ha vivido muchas veces y ahora más que nunca en Tabasco se requiere unidad en todos los ámbitos. Y esa unidad pues se construye en torno al gobernador del Estado. Ya vendrán otros tiempos, seguramente como dentro de un año. Y yo les diría que políticamente las decisiones que haya que tomar pues las tomaremos los tabasqueños. Menos yo porque yo voy a estar allá en otro lado, pero reflexionándolas, atendiendo pues qué es lo que más le conviene a Tabasco. Y yo inicio agradeciéndoles a todos y a cada uno de ustedes el que en su momento pues nos hayan apoyado. En la historia del Estado pues soy el gobernador que ha llegado con el mayor número de votos a ocupar la gobernatura. Yo hubiese querido que ese anhelo de toda mi vida pues no hubiese quedado inconcluso. Pero ustedes entenderán que a un presidente de la República y más siendo nuestro hermano y nuestro paisano pues no podemos decirle que no. Debemos de entender pues el tamaño o el compromiso que representa estar ahí junto a él ayudándolo en la transformación del país. Ustedes saben más que nadie todo lo que a ese luchador social tabasqueño orgullosamente tabasqueño que hoy es presidente de la República pues le ha costado para llegar a ahí y nosotros pues no podemos ni debemos regatearle nada. Si queremos que Tabasco pero que sobre todo el país salga adelante y se transforme verdaderamente pues hay que apoyar al presidente de la República. Yo le decía esta mañana a Nacho Amier que es nuestro hermano nuestro amigo nuestro compañero no nada más es coordinador de la fracción parlamentaria de Morena sino es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal pero es una gente comprometido con el país y yo no sé que le dieron los tabasqueños pero especialmente comprometido con Tabasco y reflexionamos reflexionábamos de la importancia que Tabasco tiene en el escenario nacional nos dirán pues Tabasco es un estado pequeño dos millones cuatrocientos mil habitantes los del norte dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar pues no sabemos trabajar que los esforzados y los trabajadores son ellos pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se aprecian de ser inteligentes pues hacen las cosas con menor esfuerzo mejor y de mejor manera entonces comentábamos con Nacho de ellos ahora pues porque el país no se detiene y aquí hago un paréntesis me dice ahorita surgió ahí un problema que estamos tratando de atender porque nos quedan como doce catorce horas algo que no estaba en el escenario y me dice ¿y ahora qué hacemos? dice yo no sé ni qué voy a decir le digo pues yo tampoco Nacho pero hay que hablar y que después ya nos vamos a tratar de resolverlo ahora Nacho tiene la responsabilidad conduce los trabajos para que el día de mañana el país no se detenga y haya ley de ingresos y quienes son seguidores de la cosa pública y quienes han tenido oportunidad de ser legisladores Humberto Mayanza es uno de ellos pues saben de qué hablamos cuando hablamos que una ley de ingresos o un presupuesto de ingresos pues se atoró entonces primero pues agradecerle a Nacho Mier que haya intentado entre tanta vorágine pues hablarnos de pellicera aunque hay quienes nos atacan diciendo que nosotros citamos a pellicera porque cada vez que lo citamos entra un peso a la caja registradora y eso significa pues que no entienden la grandeza del poeta de América del mejor poeta que ha tenido Tabasco Nacho ya hablaba de Gorostiza y de la muerte sin fin yo prometí que no iba a hablar de poesía yo quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes algunos ya o muchos nos acompañaron esta mañana en el Congreso del Estado que era realmente pues a lo que veníamos Merino me pidió que sostuviéramos esta reunión y yo le agradezco la iniciativa le agradezco a don Enrique Priego su compañía sus consejos su compromiso con nosotros le platicaba a Nacho hoy en la mañana y a a los compañeros diputados federales que nos acompañan a Ismael Britos a Andrea Chávez a Mayrani Peña que representa don Enrique Priego para nosotros y en el caso particular pues le agradecí cuando lo vi porque si yo hubiera ocupado su lugar en el 2000 pues a lo mejor no estaríamos aquí no me hubiera tocado ser gobernador de dos años ocho meses y agradecerle mucho a Yolanda Osuna que esté aquí con nosotros y agradecerle sus palabras yo ya ni me acordaba de lo que dije en el congreso esa mañana del 31 de diciembre del 2018 iniciaría también agradeciéndole a todos y cada uno de los diputados federales de Tabasco que aquí nos acompañan a Yanis Contreras a Carla Ravelo a Marco Rosendo Medina Filigrana a Mario Yergo a Oscar Cantón a Manuel Rodríguez a Lorena Méndez que hayan actuado de manera comprometida y hayan votado a favor de que la Guardia Nacional siga apoyándonos en tareas de seguridad en Tabasco a lo mejor es un poco más complicado que entendamos cuál debe de ser la participación de nuestras fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública porque egoístamente pues los tabasqueños pensamos que los problemas de Tabasco los tienen que resolver los tabasqueños yo después de haber sido gobernador entendí que esto no podía ser así y que necesitamos de todos y que para salir adelante pues Tabasco ha requerido de muchísimos mexicanos de excepción que han dado su tiempo y su esfuerzo para venir a ayudar a la construcción del Tabasco que hoy tenemos y en homenaje a ese esfuerzo pues nosotros no podemos darnos el lujo de desperdiciar ni de regatear nada entonces no es fácil comprender qué significa la participación de nuestras fuerzas armadas porque incluso hemos pensado que en ese tema pues nosotros somos autosuficientes y no no es cierto yo se los diría desde mi experiencia de gobernador que en los momentos más difíciles que incluso cuando llegamos al gobierno pues nosotros requerimos hasta sin que se supiera de la participación de nuestras fuerzas armadas del ejército de la marina platicaba cómo pudimos pues en menos de un año revertir la situación del secuestro en Tabasco aquí hay varios de ustedes que pasaron por esa amarga experiencia de manera personal o incluso en con familiares este cercanos y era algo que como sociedad nos lastimaba muchísimo pero que contribuía que no creyéramos en nuestras autoridades y yo sí confieso hoy que hubo de requerir a nuestro ejército a la marina a un trabajo de inteligencia profesional a cargo de ellos coordinados perfectamente contra quienes tenían la responsabilidad de ayudarnos en la tarea de prevenir el delito de la seguridad pública y pudimos en menos de un año que Cárdenas pasara de ser el municipio con el más alto índice de secuestros en el país ahora ya ni siquiera aparece entre los 50 municipios más violentos cuando era pues prácticamente territorio perdido y el estado estaba en segundo o en tercer año así en tercer lugar así lo recibimos en cuanto a secuestros se refería ustedes se acordarán como Sebastión Cárdenas parte de Guimanguillo Comalcalco y aquí del centro y quienes tuvieron la oportunidad pues emigraron muchos a Yucatán otros a Puebla a Monterrey o incluso a Guadalajara buscando la seguridad y la tranquilidad familiar y personal que las autoridades en su época no eran capaces de brindar y yo hoy lo reconozco que sin el trabajo profesional y sin la colaboración del ejército mexicano y de las fuerzas armadas pues esto hubiera sido imposible y aquí muchos de ustedes nos acompañaron en ese esfuerzo que era medio ciudadano y medio oficial que fue la mesa de seguridad y a los que no lo conocen les digo que como nos costó trabajo que eso que estos tabasqueños nos tuvieran confianza Tabasco era víctima de la delincuencia aquí está don Pepe Nadal el ingeniero Arechiga don Alejandro Yabú Alfredo Cobo Amador y Zundegui que era como el que me hablaba era como la voz de mi conciencia y otros Jorge y Mario Cámara Alfonso Torres Miguel Solís Manuelito Santandreu que por ahí anda de manera particular a mi hermano del comité cívico de Tabasco que aquí nos acompaña Julio muchas gracias nos costó mucho trabajo y yo no digo que Tabasco hoy sea ejemplo de seguridad pero avanzamos mucho ya no es el Tabasco inseguro que recibimos y si con nuestras limitaciones pudimos hacerlo en Tabasco gracias a la participación de las fuerzas armadas pues yo creo que el país se merece una nueva oportunidad y que tengamos confianza que si lo vamos a hacer posible la situación no es fácil hay que reconocerlo pues tenemos entre usos y costumbres y constitucionales más menos 417 municipios en el país donde no hay un solo elemento de seguridad pública porque o los cooptó el crimen organizado o simple y sencillamente a la inversa de lo que debe de ser pues las autoridades abandonaron la plaza ya no la abandonaron los grupos criminales sino las abandonaron las autoridades y si de algo debemos de estar seguros que el único monopolio válido en este país pues es el monopolio del uso de la fuerza pública y ese es un monopolio del escaso nada más además constitucionalmente tutelado nada más que nosotros quienes somos autoridades y quienes desde la sociedad civil empujan pues debemos de entender que tampoco uno puede hacer uso de ese monopolio y hoy pues el país para hablarles aquí a mis paisanos con toda honestidad pues se desangra en varias partes no no todo el país está desangrándose como decía Jan López no todo está podrido en Dinamarca pero tenemos problemas estructurales graves en estados como Guanajuato como Chihuahua como Jalisco como Nuevo León Michoacán Zacatecas ya un poco menos aunque todavía con complicaciones pues lo tenemos en Baja California y la única manera que tenemos de recuperar territorios y de garantizar la seguridad de los ciudadanos pues es con la participación del único cuerpo policiaco con formación con orden con un espíritu de orden y debidamente equipado y eso pues son nuestras fuerzas armadas fuerzas armadas en México son leales son institucionales y para no entrar en el debate ese de la militarización del país pues yo le diría que como puede haber militarización en el país si el mando supremo de las fuerzas armadas pues es de un civil y que es el presidente de la república y que ustedes aunque muchos en algunas épocas no hayan coincidido políticamente con él pues conocen que cuál es la formación y la convicción de Andrés Manuel López Obrador el hoy presidente y saben que nunca utilizaría al ejército a las fuerzas armadas para reprimir lo que sí es que en la búsqueda de la tan anhelada paz en el país pues tenemos que recurrir hoy más que nunca a las fuerzas armadas y eso es a lo que venimos en la mañana nos toca en una etapa distinta nueva de la vida política del país entablar un diálogo que nosotros esperamos que no haya llegado tarde pero nunca antes se había utilizado esta forma de hacer política que es la que de comunicarse de manera directa con los legisladores pues no está fácil si me toca andar peregrinando por todo el país hoy nada más nos tocaron dos estados pero ayer nos tocaron imagínense Tuxla y Ciudad Victoria mañana vamos a estar en Tlaxcala en Puebla y en Campeche en la noche perdón Tlaxcala Chetumal y Campeche pero pues tenemos que cumplir con la instrucción del presidente que además es nuestra convicción estos asuntos antes se resolvían por fax o por una llamada telefónica y les decía a los diputados pues a todos se les olvidaba que ustedes son parte fundamental del Estado mexicano porque representan al pueblo de sus entidades pero además la constitucionalidad depende de ustedes si las legislaturas locales no aprueban una reforma constitucional pues simple y sencillamente aunque Nacho Mier y Ricardo Monreal y los diputados y senadores hayan hecho su tarea pues esto no avanzaría entonces a eso venimos a explicarle a los legisladores tabasqueños les comento que ahora me dijeron que ya se había votado y creo que la votación fue 28 a 7 a favor de apoyar la reforma constitucional y ahora y miren hoy es un día histórico para Tabasco porque ahora se está discutiendo un tema pues que seguramente a muchos de nosotros nos puede causar resquemor por nuestra formación por nuestras creencias por nuestra convicción que a veces incluso nos impiden reflexionar con la frialdad que un tema de esta envergadura requiere en Tabasco se lo contaba yo a Abraham Mendieta pues siempre hemos sido omisos en esos temas y parece que legislativamente no pasa nada y cuando nos hablan de un tema tan polémico como el aborto volteamos a ver hacia otro lado y hoy se va a discutir aquí el matrimonio igualitario y hay mucha desinformación en torno a ello ya se aprobó me dijeron 22 votos a favor bueno pues ya entonces ya acabé con mi discurso porque no pero pues esta es una seña esta es una señal pues de que Tabasco que siempre ha sido un estado liberal un estado de avanzada pues no puede quedarse a la vanguardia a la retaguardia tenemos que ir siempre a la vanguardia hubo de existir una resolución de la suprema corte de justicia de la nación para que empezáramos a pensar si podíamos discutir y aprobar eso ya Tabasco es otro Tabasco no puede estar aislado ni del escenario nacional ni del mundo y con muchos de ustedes lo hemos discutido respecto a la actividad económica a nuestras ciencias a lo que representa en el ámbito de la geopolítica un estado como Tabasco yo creo que es hora de redobrar el esfuerzo de seguir unidos que no empecemos con los fuegos de artificio Tabasco es grande pero va a seguir mucho siendo mucho más grande ya vendrán más temprano que tarde otros tiempos yo creo que Tabasco va a seguir a la vanguardia y Tabasco va a seguir por muchos años más ocho diez años se ríe Raúl Ojer pues siendo llevando el estandarte de la transformación del país pero pues ya cuando venga yo a pedirle a los legisladores que nos ayuden para aprobar la reforma electoral o para a lo mejor aprobar la inacabada reforma eléctrica pues ya podremos hablar de otros temas termino agradeciéndoles como les decía a todos y a cada uno de ustedes pues su apoyo ustedes cuando decidieron acompañarnos ayudarnos aconsejarnos pues más allá de las diferencias políticas ideológicas con nosotros lo hicieron pensando en el bien de Tabasco y ahora más que nunca pues es tiempo de eso Merino dijo que Tabasco es tu tiempo pero eso me suena ya a eslogan de campaña del pasado no reciente o reciente pues yo diría que no nada más va a ser y seguirá siendo el tiempo de Tabasco sino también el centro del tiempo del sureste y que Tabasco va a seguir siendo el eje de la transformación del país muchas gracias de verdad a todas a todos ustedes y mejor ya mejor me guardo las ganas de hablarle de Pellicer de Borostiza de José Carlos Becerra y de tantos que le han cantado a esta hermosa tierra muchas gracias a todas así es señoras y señores hemos escuchado pues el mensaje del licenciado Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación en este conversatorio participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública vamos a dar un fuerte aplauso vamos a dar un fuerte aplauso al licenciado Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación a nuestro anfitrión el licenciado Carlos Manuel Merino Campos gobernador del Estado de Tabasco y a cada una de las autoridades que también los acompañaron muchas gracias a todas y a todos ustedes bueno fíjate muy bien porque si bien hemos aquí puesto información de Claudia Sheinbaum del diputado Noroña de Adán Augusto López Hernández del canciller Marcelo Ebrard cada uno trae su porrita cada uno trae también su jale como se dice coloquialmente y hoy le gritaron presidente allá en el Congreso de Tabasco vamos a escuchar lo que sucedió cuando llegó pues en la mañana un poquito antes del mediodía escuchemos lo que pasó o Marima otra vez por cierto así llegaba a deber nobelestado en esta gira de trabajo mucha gente para la foto mucha gente para el video trae su jale como no presidente 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 ¡Presidente! 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 mil gracias Rodrigo Díaz por tu donativo nos mandó un chayotito nuestro querido Rodrigo Díaz se te agradece ahora sí hasta la próxima descanse